¡Suscríbete! 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 ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es lo que os voy a soltar? ¿Es que nadie tiene huevos? ¿Asumid vuestra responsabilidad, coño? ¿Nadie tiene huevos? ¿Nadie? ¿No hay nenatas? ¿Sí? ¿Así que sois todos unas nenatas? ¿Vais a estar recorriendo en ello, pedazo de mamones? ¿Así que... ¿Un hermano de vosotros tiene huevos? ¿Qué es lo que os voy a soltar? ¿Qué es lo que os voy a soltar? ¡¿Qué es lo que os voy a soltar?! ¡Qué es lo que os voy a soltar?! ¡Alarma! ¡Están aquí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No tengo munición! ¡Mierda! ¡Joder, era un buen equipo! ¡No hay movilidad! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!